Bueno, ¿quién mejor que Nicole Leumann para enseñarnos? Hoy, buenas Nicole primero, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, ¿usted? Bien, todo bien. Bueno, le digo, hoy es mi debut en la pasarela, porque tenemos una pasada de periodistas y qué sé yo. Así que, por supuesto, me gustaría primero que critiques el look. Pero esto de rapa tuya te lookaron así. No, no, me lookó Carabelli, que siempre nos viste, no, nos va a vestir todo el año. Claro, no, porque está muy bien armado el look. Está bien el look entonces y para arriba de la pasarela. Me dijeron, tengo que mirar bien alto, así, sonreír, ser yo. Sí, no, mirar alto no, porque por ahí quedás como altanero. Hay que mirar como de frente, tipo, un punto en el horizonte y caminar canchero. Hay que ser uno, ¿no? Esa es la verdad. No tanto, porque el tip para una mujer es salir a la pasarela y creerse una reina, creerse la más linda de todas y caminás de una forma que no caminás en la calle. O sea, yo no voy en la vida caminando tipo pasarela y por ahí tampoco uno se siente todo el tiempo una reina ni la más linda de todas. Es como la actitud que uno tiene que adoptar para la pasarela. El hombre tiene que caminar más natural. La mujer tiene que caminar como poniendo un pie al lado del otro, levantando la rodilla, pero el hombre no. Tomo eso de natural. Sí, natural, canchero. ¿Te camine un minuto? Nicole, gracias. ¿Podés escuchar el ritmo de la música? ¿Música? Al paso vas marcando. Listo, llevando el tiempo. Taca, 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 exacto. Como la música, como la guitarra. Así no podés fallar. Vamos, Nicole. Vamos, eh, compartimos pasarela con Nicole en un rato nada más. El estreno, el debut, va a ser así. Ojalá que tengamos la suerte que tuvo Nicole. Y en pleno back de desfile nos encontramos con Zaira Nara. No podías faltar. Bienvenida a Mar del Plata. Muchas gracias. Sí, la verdad es que por suerte vine un montón de veces este verano a Mar del Plata, que me encanta. Un montón de eventos, un montón de desfiles. Bueno, la temporada de teatro que sé que está yendo muy bien. Crece muy rápido, pero bueno, llegó la nena. Después de tres sobrinos varones llegó la nena, así que seguramente va a estar también muy mimada. Muy mimada. Imagínate que todo rosa. ¿Viste? Mi hermana después de tres varones era algo... No puede creer. No puede creer. Y le digo, bueno, no hace falta que sea todo rosa. Le podés poner algo gris, amarillo. No, no, no. Rosa. Me dice, la esperé tanto. Y si decimos tres cosas que no pueden faltar en el vestidor de Zaira Nara, ¿cuáles son? Unos estiletos, un buen jean. Y una buena cartera. Buenísimo. Para terminar, está Jeremia Sierra. Jeremia es nuestro movilero estrella, periodista deportivo y demás, que hoy está debutando, no, pero ya ha estado en la pasarela algunas veces. Pero algún tip que le puedas dar a él que va a recorrer estas pasarelas. Decimos que para mí lo más importante es que el hombre tenga la actitud de hombre. El hombre no es lo mismo que la mujer, viste, que va como seduciendo, sonriendo. El hombre es como más reo. Más reo. O sea, más en actitud de estoy entrando a una cancha. Julio. ¿Le preparo para desfilar con él? Esperá, esperá. Primero, Julio, lo contratarías, tiene buena altura. Y acá está la coach, la que prepara a los malos. Jessica. Yo lo contrato, pero primero que me haga una pasadita. Aprobado y para tener una nueva incorporación. Yo te dejo el mic, Jere, haces un cierre con Sebastián y con Jessica, que son los coaches, por supuesto, son mejor que ellos, no vas a aprender. ¿Hacemos una pasada todos juntos, les parece, hacia adelante? Es como si yo les enseñara, chicos, para adelante. Caminemos todos con actitud, ¿ok?